Hola a todos, soy Luis Hank, bienvenidos a otro capítulo más de esta serie de la historia principal de Somerset. Así que, bueno, ya nos estamos acercando al final. Para los que no saben, pues, bueno, han tomado el control de la Torre de Cristal y con la ayuda de los príncipes lágricos que fueron traicionados, vamos a ver si podemos entrar y tomar el control de nuevo, expulsar a Nocturnal de ahí y salvar al mundo, como siempre. Así que, bueno, vamos a ver qué tiene que decirnos Valsiren, aquí nos habíamos quedado. Muy bien, va a hacer preparaciones a la cueva de la... de los sueños, ¿no? Ok. Muy bien, me pregunta que qué sucede con Darien y Lathen. Eh, pues ellos... ellos vienen para acá. En el capítulo anterior fuimos a intentar contactar a Mephala. Y bueno, ya vienen en camino y les sorprende que Lathen, que era su exesposo, haya decidido regresar voluntariamente. Así que, pues, a mí no me sorprende tanto. Tal vez quieras regresar con Valsiren. Eh, eh. En fin, nos han dicho que Sotasil quiere vernos, que aparentemente ha agarrado un gusto por hablar con nosotros. Eh, este es el que nos solta más información, porque los príncipes lágricos saben mucho, pero no te dicen nada. Eh, Sotasil te dice las cosas medio rebuscadas, pero... pero bueno, te dice las cosas, ¿no? Muy bien, dice que todo está en mis manos, el tribunal ya está advertido, es decir, Vivek y Almalexia. Bueno, él ya sabe, obviamente. Eh, si escuchan mucho ruido de... como de fondo, yo creo que es la lluvia. Eh, ahorita está yendo bastante fuerte. Ok, vamos a continuar. Eh... Muy bien, dice que todo depende de mí, vamos a ver. Muy bien, dice que para determinar las posibles consecuencias de todo esto, se vuelve más fácil cuando estudian al... al catalista primario, o sea, al principal, al... a la variable principal, como por así decirlo. Y dice que nosotros, o sea, yo, pues, el personaje, tenemos la tendencia de... de cumplir ese rol. Muy bien, me está preguntando que qué pasó después de que los zapiarcas fallaron de sincronizar los diamantes. Eh, ya le voy a decir, dice un pacto con Clavicus Bile y con Mephala. Él no, no va a estar molesto porque él también ha hecho pactos con ellos. Claro, son pactos en son de paz y bla, bla, bla. Pero bueno, él también ha hecho pactos, así que... Muy bien. Dice un movimiento, como una jugada muy confiada, por así decirlo. No recuerdo exactamente qué significa. Despreocupada. Dice, pero encuentro la lógica. Para entender mejor... ¿Quién mejor para ir contra los traicionados? Que el mortal que los estuvo friegue y friegue en ocasiones anteriores. Ok. Bueno, vamos a ver. Muy bien, dice que no está seguro de la capacidad de la torre de cristal, pero si usa su técnica para drenar la vida de... Para drenar la vida, la energía de vida, y cargar la torre, dice, una aplicación interesante de la magia de las perlas abisales. Dice que podría funcionar. Ok. Ok. Muy bien, dice, si Nocturnal usa la fuerza vital de Nyrn para incrementar el poder de la torre de cristal, ella también puede usar la misma técnica para robar la energía de los príncipes diádricos conforme va invadiendo sus realidades. Dice, conexiones infinitas, infinito poder. Ingenioso. Muy bien. No, no ingenioso. Preocupante. Preocupante. Oh, por Dios. Ok, ahorita les digo. Muy bien, dice que vamos a requerir de mucha energía divina para unir la parte física y la parte metafísica del cristal, del corazón de la ley transparente, ¿no? Que es la piedra de la torre de cristal, así que, bueno. Y, bueno, obviamente, Nocturnal también sabe eso y lo va a intentar, así que más nos vale llegar, intentar interrumpir todos sus planes y lograr, pues, pues, sí, evitar que ella los cumpla. Así que, bueno, claro, como siempre, uno, uno es el que tiene que hacer todo eso. Pero, eh... ¿Qué pasó? ¿No había que entrar aquí? ¿Dónde está la entrada? ¿Por qué? ¿Por qué no...? ¿Por qué nunca pongo atención al diálogo? A mí me dijo que lo viera en la entrada. Pero, bueno, tenemos que hablar con nuestros amigos antes. Todos están... Vamos a ver, están de este lado. ¿Quiénes son todos? Leithen, Valsiren, Darin Gautier... ¿Quién es este? ¡Oh! Ya se puso una armadura muy bonita. ¡Oh! Este es... Este es traje de los Sijic, ¿no? Esos tatuajes son de los Sijic. Ah, espérate, este es un jugador. ¡Ja! Ok, eh... Nada más está Darin Gautier. ¿Y ya? Bueno, hablemos con Darin Gautier, entonces. Ok, ya no confían en él porque se llevó a Leithen. Ok, bueno, pues. Creo que todo va bien. Sí, pues se parece bastante a Leithen, ese tipo. Vale, vale. Muy bien, entonces... ¿Qué pasó? ¿Todavía no acabamos de hablar con los compañeros? Vale, ah... Somerset. Tenemos que hablar con los compañeros. ¿Es en serio que están dispersos por todo? Ya sé, ya sé que vamos a acabar. Ya sé que estamos cerca del final, pero... No me pueden hacer esto. A ver, voy a poner el contador del tiempo. Que aquí es hasta morir. Bueno, hasta matar o morir. Pero bueno, más nos vale llevar una cuenta de cuánto tiempo llevamos grabando. A ver, ¿quién eres tú? Ah, Razumdar. Por fin pudo llegar aquí. Por fin fue invitado. ¿Y tú quién eres, la Proxy Queen? No, es Oriandra. Ok. Sí, 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 lo que quieras decirle. Eh... Muy bien, dice que está... Le da gusto que estemos a salvo y que está impresionado por llegar aquí. Ok. Dice que él sabía que el perro que habla nos traería problemas, porque nos llevó directamente a Clavicus Vine. Uh... Ok. Tiene... Tiene dos... Tiene dos noticias. Una buena y una no tan buena, dice. Una feliz, más bien, y una no tan feliz. Eh... La feliz, o la buena, es que le avisó la reina Airen. Y ella fue a hablar con los otros líderes de las alianzas a juntar, hacer una tregua y juntarse para... ...pelear contra todo el peligro que se aproxima. Ok, vamos a ver cuáles son las otras. Muy bien. Eh... Ok. Dice que no va a venir. Eh... Por la razón que sea. Las fuerzas que van a... O que han juntado las tres alianzas... No van a... No van a llegar pronto, así que tenemos que encargarnos de todas formas. Tenemos que nosotros encargarnos de todo esto. Oh, 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 oh. Los truenos afuera ambientan la misión final. Ay, qué bonito. Se están disculpando mutuamente. ¡Foto! ¡Paparazzi! Ok, ya. Ya se disculparon. Vamos a ver Val Siren. ¿Vas a perdonar a Leithen? Solo dame. Éstense. Éstense. Dame la noticia. Ok, dice que esto es la primera vez que se despan... Bueno, que le da miedo a algo después de... Después de lo de la enfermedad de su hija. Ok, qué triste. ¡Wow! El trueno. Ok, vamos a probernos antes de que el ruido sea molesto para ustedes. Bueno, eh... Vamos a ver... Muy bien. Eh, dice que construyeron este pequeño altarcito... Eh, por... Eh, por su hija. La hija que falleció por la enfermedad extraña de la que... Ay, creí que había parado el video. Eh, de la que todos... Eh, bueno, de la que nadie supo. Eh, cómo hacerla que se recuperara. Bueno, y decía que a ella le gustaba trepar el árbol. Así que así, aquí hicieron su... Su... Su altarcito. Ahora, eh... La cosa es que... Ya hablé con los dos, ¿verdad? Eh... Muy bien. Total. ¿Cómo nos vamos? Ah, ok. En la cueva de los sueños. Dice que, bueno, eh... Su propósito, el propósito de Mephala... No de Mephala. Más bien, el que... Leithen creía que iba a cumplir con Mephala y con la corte de Veldam. Era el que, bueno, ya alguna vez nos contaron de eliminar las enfermedades, eliminar la muerte y hacer todos felices por siempre. Eh, mucho tiene que ver la muerte de la hija de estos dos para que él tomara la decisión de seguir a Mephala. La cosa es que, bueno, eh... Ese era el objetivo, pero nocturnal. Ahora parece que el objetivo es volverse un ser de poder infinito. Así que eso no nos conviene en lo absoluto. Eh... Sotasil. Qué bueno verte. Este es el momento de la verdad. Una vez que empezamos, nada puede detener el rush a la gran conclusión. Muy bien. Dice... Dice que... Que una vez que empecemos, nada puede detener... Eh... Nada hasta que lleguemos al final de esto. Así que, como quien dice, no podemos hacer otra cosa hasta que acabemos esto. Muy bien. Bien, pues vamos a saltar la torre de cristal. No sé si ustedes están listos para verlo, pero yo sí para hacerlo. Ah, van a hablar. Ok, todavía no están listos. Ah, el príncipe de los secretos. Me fala. Muy bien. ¡Wow! Me fala. En forma corpórea. Ok, no debería de hacer eso, ¿verdad? O tal vez sí, como se es muy poderosa, no le molesta que... Le disparen cosas que no le hacen daño. ¡Órales! Es mucho más impresionante que... Que en la figura de... De la edición de colección. Ok. Vale, me fala. ¿Qué tienes que decirme? Me encanta tomar fotos. ¡Oh! Muy bien, vamos a ver entonces. Vamos a ver si nos va a sincronizar los diamantes. Ok, más ruidos. ¡Ay, Dios! Ahora una alarma de un carro. Ok, dice que la conexión entre la torre y la realidad es inestable. Así que probablemente nos cueste un poco de trabajo de llegar hasta donde está el corazón de la torre. Y obviamente va a estar plagado de Daedras, plagado de Yagras, entonces... Ok, a ver, a ver. Dice que ella debe de convertir los diamantes en algo más que solo llaves. Deben de volverse un ancla, algo que ajuste o que fije, que te fije a esta realidad. Sin ese peso, sin ese ancla, vas a estar perdido. Ah, porque la torre cambia rápidamente de un plano al siguiente. Y en cambio, vamos a ver qué es lo que quiere. Dice dos cosas insignificantes. Me hace que no son tan insignificantes. Ok, pide dos cosas. La primera, que así como Clavicus Vile mandó a Barbas, lo va a mandar. O sea, que vamos a estar con Barbas. También va a venir Lathen. Bueno, esa es una de las peticiones que... Deje que me acompañe Lathen a la torre de cristal. Y en segundo lugar, le gustaría una reunión privada con Sotasil después de que todo esto acabe. Ok. Claro, mi respuesta es yo solo puedo hablar por mí mismo. Puede venir Lathen. Y ya que Sotasil decida lo suyo, ¿no? Que magia tan sencilla, ¿no? Ok. Ya me la dio. Muy bien. Gracias, Mephala. Dice si alguno de ustedes se aleja demasiado, se va a perder en la realidad. O sea que... Yo tengo el... Yo tengo el cristal, la piedra, el diamante, ¿no? Yo tengo el diamante, pero si alguien se aleja va a perder. ¡Oh, Barbas! A tiempo. Ok, vale. Todo se está completando. Ah, de veras necesitamos energía divina. ¿Cuál es eso? Ah, caramba. Él nos va a proteger. ¿Nah, qué? Yo los voy a proteger. Oh, tal vez no. Este está ligando con Oriandra. Le gustó Oriandra y quiere volver. Ay, Dios mío. Ok, justo a tiempo para ver eso. Vale, pues, entonces, ¿qué esperamos? Vale, ahora sí viene lo bueno. Bueno, necesitamos poder divino. No me dio nada, así que en algún momento voy a tener una reliquia de poder divino. Tal vez el Dawnbreaker. Otra vez. Recordamos que no es la primera vez que usamos la Dawnbreaker. Sin contar la línea de habilidades de Dawnbreaker. Porque aparentemente eso no es canon en la historia. Yo pensé que eso significaba que te quedabas con la espada. Pero pues no. ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Dice, dice Lathen. ¿Dónde está Barbas? Ya, ya nos abandonó desde ahorita. Vale, entonces, ¿ellos me siguen? Supongo que sí, ¿no? No. Yo me encargo de todo, como siempre. Vale, no hay problema. Tenemos el power. Ah, oh. Supongo que no debo de tocar eso. ¡Eh, Barbas! Oh, aquí viene una pelea. Bien, ¿eh? A ver, estamos en la Torre de Cristal. Dentro del plano daédrico de... ¿De Barbas? No estoy seguro. Ah, no le cae bien Barbas. Ok, ¿tenemos que pelear? ¿O los Scaffin van a pelear con...? No entiendo. ¿Están peleando ahí? Nocturn... ¿Cómo se llaman los de Nocturnal? Gloom contra Scaffin. ¡Eh! Ahora sí vienen enemigos. Vale. ¿Verá daño si me quedo aquí? ¡Eh! Aquí hay un lobo. Vale. Gloom Wolf. 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 Vale. Ah, qué bonito lugar. Está increíble esta vegetación. El detalle está muy, muy bien hecho. Muy, muy padre. Me gusta este lugar. Claro, tenía que ser la Torre de Cristal. Pero sigo dudando que estemos en la... En el plano daédrico. Digo, en Mundus. No te tengo miedo, Great of Krauss. No es la primera vez que... ¡Oh! Me hizo un buen de daño. ¡Ah! Poción, caramba. Vale. Eh, yo creo que voy a equipar una cura. Voy a quitar la ejecución. No me sirve. Y vamos a ver la cura. Va. Cura y escudo. Va. Ok. Nunca había estado tan cerca de la torre. No inventes. No inventes. Estos de Zenimax saben cómo hacer un espectáculo visual. Está muy sencillo, pero está increíblemente hermoso. Es algo que no puedo captar con una sola toma, por desgracia. No hay. ¿Por qué? ¿Por qué? Vean lo hermosamente bonito que está esto. Digo, o sea, está al borde de la destrucción, pero... Pero bueno. No, no, no es posible. Vamos a ver entonces. ¿Quién está aquí? Ah, Barbas. Me asustó. A ver, Barbas. Dice que... Claro, sí estamos en el plano de aédrico de Clavicus Vile. E incluso aquí está atacando. Claro, la torre de cristal está conectada en todos los planos, así que... Aquí está. Ah, en los campos del arrepentimiento se llama. Cabe mencionar que Clavicus Vile es el príncipe de aédrico de los tratos. Y su plano de aédrico se llama... Los campos del arrepentimiento. Así que... Eso te da a entender que... Que siempre está a favor de Clavicus Vile. Y que todos los que hacen tratos con él, pues... Salen perdiendo. Muy bien, vamos a ver. Ok. Muy bien. Digo que sí es posible que podamos entrar. Pero dice que depende de... Eh, mira la torre de cristal. Es lo que iba a decir, justamente. Es lo que iba a decir. Eh, este lugar está intacto. Y justamente fue lo que dijo Darien Gauthier. Oh. Muchos enemigos. Vale. ¿Zapiarcas? ¿Qué? ¿Zapiarcas? Han sido afectados por la magia. Y yo los estoy matando. Bueno. Procuremos no matar a más zapiarcas. No quiero meterme en problemas con ellos. Ay, qué bonito lugar. Qué bonito. Eh. No, 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 no. No me vas a matarte. Bueno. Pues no. Creo que no va a quedar de otra. Cámaras, peganle ataque ligero. Más bien disparalo, ¿no? Ve ese monstruo de ahí. Foto. Ah, no. Ya se levantó. Ok. Vamos. Ok. Nada más le quería tomar foto. Soy un mugre turista tomando fotos por todos lados. Ah. Aquí hay magia. Oh. Maravilloso. Ok. Muy bien. Dice que la torre se reconfigura sola, automáticamente. Bueno, espontáneamente. Miren, tenemos esos bonitos símbolos. Que son los de los zapiarcas. Obviamente esto ya no está bajo el control de los zapiarcas. Fuuu. ¿Quién es ese? ¡Oh! ¡Ah! Así son los zapiarcas. Ahí estaba una de las que nos ayudaron en otro capítulo. No inventes. Y ella está luchando contra la magia de Nocturnal. Está evitando que lleguemos y que nos haga daño. No. No ni mal. No, hay que ayudarte, amiga. No, 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 no. No te mueras, amiguita. Es más, ya brilla más. Espérate. Así brilla más. Así ya no tanto. Así brilla más. Así ya no tanto. Ok. Te ayudo. Te echo fueguito para que no te... No te pase nada. No quiero hablar contigo porque sé que vas a morir. Ok, no sabe qué es lo que ha pasado aquí. Ok, dice Nocturnal. Ha tomado el control de la torre de cristal. ¿Cómo ascendemos desde aquí? Ok, dice que hubo explosiones, que la salida está bloqueada por los escombros. Ay, no te mueras, porfis. Porfis. Sálvala, sálvala, le dicen. Te echo fueguito. Te echo fueguito. Se fue sin sufrir. Ok, sí, no puedo evitar que no muriera, pero le dio felicidad al final. No, te tengo miedo. Bueno, si no disparo, sí, ¿verdad? Cámaras, dispara. Tenemos que activar la vieja balista. Cámaras, ¿qué pasa con mi cancelación de la animación? Necesito practicarla más. La balista está arriba. Vale, vamos a intentar quitar los escombros. A ver qué más se puede hacer desde aquí. Uh, cayó alguien del cielo. Sí. Márate. Ah, pensé que era alguien colgado ahí. Esta es la balista. ¿Cuáles son los escombros que nos dejan pasar, según tú? Ah, la va a reparar Darien Gautier. Ok, tenemos que protegerlo. Ah, no. Faltan piezas. Me lleva la tostada. ¿Qué? Ese libro no se lee. Bueno, pues vamos por esas piezas. De seguro están abajo todas. Ah, no hay algo extraño aquí. Ah, sí, ahí hay unas puertas. Ok, sí es para allá. Bueno, consigamos las piezas de la balista. Ok. Cuerda de balista. Ya la tenemos. ¿Qué masacre estamos haciendo de escolares, este, sapiarcas? Vale. ¡Ah! No me maten. Ok. Munición de balista. Ok, acabamos de agarrar un barril completo y lo llevamos... No sé en dónde. Porque magia. Vale. Vale. Muéranse todos. Muy bien. Ahí hay varios. Y... La manivela, o más bien... Crank es como palanca, ¿no? Bueno, manivela. Vamos a ver qué hay que reparar. Esta también de una vez. Esta también de una vez. No se va a romper todo. Ok. ¿Cuáles son mis expectativas aquí? Lo que quiero es... Otra vez supercargarme de poder divino. Como lo que hice con... ¿Cómo se llama este tipo? Ah, con Molagval. Quiero hacer eso y pelear cara a cara con Nocturnal. Eso sería fabuloso. Vale. Está bien. Vamos a ver. Ajá, caramba. ¡Uh! Espérate. Dispara. Dispara. Mocos. ¿Eso normal? ¿Tengo que salir en la puerta? ¿O en los escombros? ¡Uh! Atravesó ahí. Esto podría tomar varios intentos. Ahí está. ¡Oh, oh! Eso no es bueno. ¿Cómo me salgo? Hay unos espectros de cuervos ahí. ¡Ah! Corre, 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 corre. La librería de la torre. ¿Cuántos pisos tiene esta torre? Dios mío. Mencionan algo curioso ahí. Dice que el interior... Bueno, cuando entramos, que estaba intacto el lugar. Que el interior de la torre... Bueno, de este tipo de lugares normalmente no coincide con... Con... Con el exterior, ¿no? Eso es algo muy chistoso porque... En los juegos de Oblivion... Bueno, en el juego de Oblivion, perdón. Elder Scrolls 4. Eh... A los que han ido a Oblivion precisamente a destruir las torres y tomar las Sigil Stones. Eh... Lo que hacen es... Bueno, no sé si se han dado cuenta. Dentro del interior de una torre de Oblivion, de las que están en Oblivion, es mucho más amplio que lo que se ve en el exterior. Yo no podría decir, bueno, son limitaciones técnicas del momento, pero... Esto que nos acaban de decir es como algo canónico que explica perfectamente eso. Entonces... Mind blow. Ok, tenemos que buscar un lugar hacia la librería, una entrada... Eh... Ahí hay lucecita. Las lucecitas son buenas. Dime que podemos pasar por aquí. Sí. Ok. Un pedestal de llave. Un pedestal para las llaves. Ah, ok. Sí. Ahí está la llave. Y hay que llevar la llave al pedestal adecuado para que abra el otro lado. Eh, eh. ¿Era el Skeleton Key? No la vi. Uh. Ok. Hay que apurarnos. Bueno, con ella definitivamente vamos a pelear. Y con esos de atrás también. Cámaras. Muy bien. Vamos a apurarnos. No quiero matar zapiarcas. No me hagan matar zapiarcas. ¡Son muchos zapiarcas! ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Ay, Dios mío! ¡Son muchos! ¡Ay! 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 ¡Corre, corre, corre! No importa. Me puedo curar bien. ¿Por qué no me fui por el otro lado que no había enemigos? Muy bien. Eh... Lo siento, amigos. Les voy a hacer un poco de daño. Los lobos sí no me interesa matarlos. ¡Wow! ¡Wow! ¡Mocos! Eso me dolió bastante. ¡Ah, caramba! Vale. A puro ataque ligero. Me iba mejor cuando hacía puros ataques ligeros. Ok. Tuve que matarlos a todos. Vale. ¿Ya se abrió la puerta? No. ¿Qué sucede? Eh... Talos, tengo que poner la llave directamente en la puerta. Se parecía mucho al Esqueleton Key. Cabe mencionar. No, si es ahí. Ah, probablemente porque sigo en combate. Ay, no me digas que... Ah... ¿Les puedo disparar de aquí? No, creo que no. Vamos a intentarlo. No me pienso bajar. ¡Wow! ¿De dónde salió ese minotauro? Vale. Ahí está. Ya se murió. ¿Dónde está? Ah, está ahí. ¿Qué? ¿No tenía que subir? ¿Va a pelear ella misma? Ah, no. Es que no te ve todavía. La agarró ella. Oh, que la... Me acabo de aventar. Ja, ja. Ay, Dios mío. Dios mío. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué? 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 Bueno, al menos ya limpié el camino aquí. Ay, Darien ya estaba conmigo. Ok. ¡Ah! Ya llegó arriba. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo hacer yo eso? Ok, ya. Olvídalo. Total, ya llegué. Ay, tenemos que hablar con él. La puerta no se va a abrir. Tenemos que hacer algo. Matarla. Ay. Eso sería de mucha ayuda. Ah, caramba. Déjanos hablar. Ahora, ¿sí qué decías, amigo? Muy bien, está dañado y dice que me va a abrir el paso y a ver si puede llegar detrás de nosotros. A ver, vamos a ver si sí lo puede. No, 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 no. ¿Es una trampa? Ah. Eso es una barrera. No, no la quiero tocar ahora. No lo mates. ¿Tiene la Dawnbreaker? Una versión modificada de la Dawnbreaker. Ah, usó magia Seagic para detenerla. No se lo esperaba. Él fue miembro de la Orden Seagic. ¿Le quitaste la espada? Está brillando como los acólitos nocturnales. Eso no es bueno. Ah. Se alejó demasiado del cristal que yo tenía. Bueno, del diamante. Y ya se va a ir. Se alejó demasiado del cristal, nos lo advirtió Sotasil. Se alejó demasiado y... Ahora se va a deshacer. Se va a perder por ahí en el infinito entre muchos planos. Ok, bueno, no estoy realmente enojado con él. No hay razón para confiarme, pero lo hiciste. Dice a ella que voy a ir a estar con nuestra hija. Dice a Val que nos... ...nos esperaremos. Ok. Lo hemos perdido. Sí, vamos, Darian. Que no sea en vano la muerte de... ...de Leithen. Ya se reunió con su hija y me dijo que le dijera a Val Siren que... ...que la van a esperar. Oh, qué dománticos. Se hubieran dado un beso, pero... ¡Eh! No, les tengo miedo. Bueno, si no puedo lanzar ataques, sí. Pero sí, sí puedo. Muy bien. No quiero pelear con ellos. No me interesa. Me interesa detener a Nocturnal. Ok, dice que nos estamos... ...que estamos entrando... ...a la realidad de Nocturnal. Por lo tanto, nos estamos acercando al... ...al meollo del asunto. ¿Otra pieza de armador se me rompió? Caramba. Vale. ¿Qué? ¿Por qué no hice mis áreas? Muy bien. No me vas a atacar, tú. Ok. Nos acercamos a la cima de la torre. ¿Qué? Esto no tiene la forma de la torre de cristal. Está muy alargada. ¿Qué nos estaba hablando, entonces? Muy bien. Continuemos. ¿Esta torre cuántos pisos tiene? Caramba. Ya me erito, ya me erito. Más escaleras. Pono estaría feliz aquí. Aquí te trajeron, ¿eh? Tenemos que quitársela. Ok. Me pregunto cómo. ¿Peleando? Sí, peleando. Ay, me atrapó. Cuidado, se murió. ¿La espada no la protegió? Uh. Regresa la espada. Regresa la espada. No se murió. La espada no es tuya. Vamos a ver sobre eso. Ok. Ya nos atrapó. Nocturnal. Ah, vamos a hablar con Meridia. Ella nos va a ayudar a salir. Ok. No vamos a hablar porque nos salvó Darien Gautier. Muy bien, dice, ¿eso funcionó? Dice, digo, ah, por supuesto que eso funcionó. Ok, nos acaba de salvar Darien Gautier de las manos de Mephala con la luz, la luz de Meridia. Por eso Meridia me cae también. Ok, ese es el poder, ese es el poder divino del que habló Sotasil. Él es el, bueno, el conducto del que nos habían hablado. La última luz de Meridia es él. Uh. Ahí depositó todo su último poder, esta Meridia. Ok. Muy bien. Él es el, bueno, Él es el campeón de Meridia, está muy orgulloso de ello. Y tiene el suficiente poder para él mismo reparar la Dawnbreaker. Y con la Dawnbreaker reparada, es una reliquia lo suficientemente poderosa para que pueda restaurar el, el poder de la, bueno, el orden del corazón de la torre. Así que, bueno. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Se va a sacrificar? No, Darien, no mueras. Ahora sí, tal vez. Probablemente. Va a ser parte de la espada ahora. Yo me protejo, no voy a hacer algo malo. Ok, ahora, Darien Gau, tienes parte de la espada. Oh, qué genial. No sé, tal vez, si es demasiado protagonismo a Meridia. Eso me encanta a mí. Yo soy, yo soy muy fan de Meridia. Soy adorador de Meridia y de, 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 de sus ondas. Pero, hey, ahora sí, esto sí parece la cima de una torre. Pero, pero bueno. Tal vez algunos piensen que están abusando del protagonismo de Meridia en esto. No es cierto. Si es casi, no llegué tarde. Es que dice que casi llegué, que casi está completa, así que llegué tarde. ¡Uh! Ok. Vamos a derrotar a Nocturnal. Eso creo. Ya derrotamos a su Secuaz, a su Earl. Miren que... Uy. Ok, ahí está. Espérate, ¿cómo subo? Ok. Ah, esta es parte del Everglom. Del, del plano de Aedrico de... De Nocturnal. Qué hermoso lugar. Lástima que Nocturnal sea una desgraciada y haya que derrotarla. Mano a mano. Vamos a ver. Por ahí debe de haber una sinergia que me salga. Uy. Por ahí debe de haber una sinergia que me salga de... De la Dawnbreaker. Tal vez me haga más poderoso. ¿Qué onda, Nocturnal? 146 mil de vida. ¿Dónde está el cristal? Ah, ya lo vi. Ah, ok. Ahí está la parte física y la parte metafísica. Ya lo está intentando reparar. Ya como que sin miscuyó y ya está. ¡Uh! Galaxias, ¿qué onda con eso? Vean, vean ese efecto. Eh, no sé si lo logran percibir. Ese es Magnus. Aparentemente, bueno, quiero creer. La luz, como se proyecta ahí, no sé. Quiere decir que sí son agujeros en el Acerius. Si es que esto fuera claro, eh. Eh, eh. Pues sí, el Oblivion. En teoría es... Es cierto, ¿no? Eh, Magnus se debería de poder ver desde cualquier plano de Oblivion. Porque es un agujero entre el Oblivion y... Y el Acer... Perdón. Entre el Mundus y el Acerius a través de todo el Oblivion. Así que bueno. No importa. Dejémonos de... De ese tipo de comentarios raros. Vale, eh. Es hora de usar la Dawnbreaker. ¡Ah, caramba! ¡Oh, man! Se la aplicó sabrosamente con ese... No te tengo miedo nocturnal. Vale, échame más. Vale, échame más. ¿Usar la Dawnbreaker? ¿Qué pasó? ¡Ah, caramba! Ok, ok. Quiero grabar esa pequeña parte. Ese pequeño clip. Eh... ¿Y luego? ¿Tengo que acercarme? ¡Oh! Ok, ok. Ya, 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 ya. ¡One shot a todos estos enemigos! ¿Es un normal? A los de antes no les hacía de one shot. ¡Uh! Destruí la sombra de Nocturnal. ¡Ah! ¡Oh! Está genialísimo. Ok. Ok, 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 ok. ¡No te falles, madre! ¡No! ¡Ah! Dice, no te voy a fallar. Ok, vamos por la sinergia. Ok. Vale, eso me gustó bastante. ¡Ah, no! Ok, no tiene... No tiene nada... Nada que hacer contra mí esta sombra. Vale, Nocturnal. Ahora sí. Éntrale, carnala. Éntrale. ¡Oh! ¡Oh! Ok, dice que se hace más fuerte entre más... Entre más, este... Entre más unidos estén los mundos en la oscuridad. Vale, vamos a... Más zapiarcas controlados mentalmente. Ok. ¡Uh! ¡Eso te pasa por confiar en unas cosas que no eres tú! Hubieras peleado tú para también derrotarte. Bueno, vamos a... Vamos a forjar esto de nuevo. Ok. ¡Epa, le pichón! Mmm, es un mouser. Sí, 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 sí. ¡Oh! ¡Qué bonito! Ya, ya pudo entrar Valsiren. Ya, ya no la detuvieron... Ya no la detuvo la magia de Nocturnal. Estamos en la punta de la torre. Está hermoso... Está hermoso este lugar. ¡Ah! No... No cabe duda que este... Ha sido el mejor capítulo... O la mejor historia de... Todo lo que se puede ver en Elder Scrolls Online. ¡Uh! Muy bien, pues... Vamos a hablar con ella. Eh... Este ya es cielo normal del mundus. Ese ya es... Ok, Magnus. Exactamente en el mismo lugar donde lo habíamos visto. ¡Ah! Muy bien. Hemos reparado la ley transparente. O sea, la piedra de la torre. Por cierto, dice... ¿Y dónde está Darion? ¿Y dónde están Lathen? Y yo decido... Este... No la hicieron. ¿Cómo te digo que no la hicieron? Vale. Ok, Darion se sacrificó para ser parte de la espada. Restaurarla. Y... Lathen... Y así como que se murió. Claro, no le duele porque no era su esposo, ¿no? Ok. ¡Vámonos de aquí! No me quiero ir. Este lugar es hermoso. Es hermoso. Una última foto al... Al corazón... De la ley transparente. La piedra de la torre de cristal... En todo su esplendor. Lástima que pues ya hasta... Creo que esta va a ser la última vez que la vea. No, 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 no. No es posible. No es posible. Qué hermoso lugar. Vámonos. ¡Artaeum! Bueno, pues yo estoy bastante... Bastante satisfecho... Con... Con esta historia. No sé. Todo muy, muy genial. Ahora, este es el... Decimosexto capítulo... De Somerset. No sé si esto salga antes de que salga el siguiente DLC. Pero ahora este siguiente comentario. En el DLC que se aproxima de Wolf Hunter. Que es temático de Hirsing. Se ve una imagen... O nos muestran una imagen con... Lo que parece ser... Una imagen gigante al fondo. A lo lejos, al horizonte de Hirsing. Algunos dicen que eres como una estatua gigante. Pero no. De hecho, yo creía... Bueno, yo lo vi como que era... El aspecto de Hirsing. O la aparición de Hirsing. Y bueno, si ya vimos la aparición de Nocturnal. Como se vio en esta pelea. No dudo que sea Hirsing. Pero bueno, vamos a hablar con Sotasil. De nada. Muy bien. ¿Estás en el plan de Hirsing all alone? Tal vez... Tal vez no. Tu perseverancia pagó, por lo menos. No te dejaste de vida y la muerte. Ok. Ok. Muy bien. Pues hemos acabado Ya Sotasil, pues ya le conté Todo lo que sucedió Y dice, bueno Tal vez una de las preocupaciones es que Nocturnal Volviera pronto, pero No, no porque Bueno, dice que le tomó Cientos de años Planear esto a Nocturnal Y nosotros lo deshicimos en un abrir y cerrar De ojos gracias a la Dawnbreaker Era parte del plan de Meridia Tal vez, tal vez, no, no lo sabemos No lo sabremos nunca, tal vez si Si hay más diálogos al final Tal vez si, muy bien Nos van a recompensar con el staff De la torre de cristal, es del set De Wisdom of Vanus, es del set de Vanus Así que, ah, está bonito Es Ancient Elf, muy bien Nos van a dar Este estilo de outfit Que es la pechera de Del ojo místico De los Sijic Es aquel que tiene como el El ¿Cómo se llama este? Bueno, como un Collar, un colgante así Bien bonito Muy bien Nada más es la pechera Obviamente un skill point Y bueno Ya se va Sotasil Adiós Sotasil Cuídate mucho Cuídate mucho Adiós Ya se fue Uff, bueno Pues Todavía nos falta un poco Porque no, no, no Me han dado mi collar No, mi collar no Mi anillo protective Así que Pues Mientras lo voy a dejar hasta aquí Este capítulo estuvo bastante largo Pero Uff, emocionante Visualmente hablando Es increíble La historia no se diga Todo encaja perfectamente Hasta donde pude ver No sé Déjenme ahí En los comentarios Qué opinan De este desenlace Digo, todavía faltó un capítulo Pero Ya acabó lo más pesado Déjenme en los comentarios Qué opinan Y bueno Si les gustó este video Denle like Y suscríbanse Si quieren ver más videos Comentados por su servidor Gameplays Y guías De este juego Y de algunos otros Tal vez en algún futuro Tal vez, ¿no? No, sí Tal vez sí Es bastante probable Como sea, bueno Entonces Sin más por decir Soy Luis Hank Y nos vemos en el siguiente episodio Les deseo a todos Un muy buen día Y buen juego